Cero hasta mañana. Gracias, Sergio. Un placer. Hasta mañana. Querido Pablo, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tema? ¿Qué tema? El presupuesto y la falta de apego a la ley que tiene el argentino. Esa propulsión a innovar, a transgredir. Ayer me quedé con el dato, que hoy lo vamos a profundizar. En un ratito vamos a estar ahí directo, tal vez charlando con Martín Tetás. 55 artículos no se correspondían con la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, los artículos de más de 100 artículos, la mitad con la ley de responsabilidad financiera, perdón, la ley de administración financiera. Chocaba, pero esto lo decía la propia oficina de análisis del presupuesto del Congreso. La cual es una autoridad en la materia. Había 55 artículos ilegales, porque chocaban contra la ley que ya está preestablecida. Vos no podés modificar alícuotas como se te dé en la gana, darles exenciones, metidas todas en una ley de presupuesto. Para eso hay reglas de juego, si no cambian las reglas de juego. Pero la política permanentemente improvisa. Ahí lo escuchaba Milley, el discurso de Javier Milley. Los liberales claramente están votando en contra. Correcto. El PRO se abstiene. El PRO se abstiene. Coalición cívica vota en contra. Evolución, los radicales de evolución dieron un quórum y apoyan. Y votan la ley. Y también votan la ley Provincias Unidas e Interbloque Federal. Córdoba finalmente vota. Vota. En términos generales, luego en particular no, lo decía Randazzo con nosotros. En particular algunos proyectos que tienen que ver con el aumento de impuestos, efectivamente, y tampoco van a votar el tema retenciones. El campo quería allí una fuerte oposición. Ahora, vos que venís haciendo en particular hoy este seguimiento, que recién escuchaba que Lourdes decía que tal vez pueda haber... ¿Qué sorpresa, qué tópicos pensás que pueda haber algún cambio ahí? Ganancia era, por supuesto, la piedra de la discordia. Para jueces, la ampliación de ganancia para todos los jueces. La izquierda dice, pongan solo a los magistrados y quiten a los empleados judiciales. Por lo tanto, denle un salvoconducto a Piumato, pero no se lo quiten ni a jueces ni fiscales. Yo creo que eso no va a prosperar, no van a hacer esa decisión. Probablemente quede para más adelante. Probablemente, no lo sé, tampoco tengo claro. Porque Cristina presiona para que lo aprueben. Más allá de que mañana recibe a la asociación de magistrados para hacerse una fiesta. Claro, para decirle y lo lamento. Les tocó. Porque en el Senado se hace lo que yo digo. No, además les tocó, le va a decir. Les tocó. ¿Por qué no? Explíquenme una razón de por qué no tienen que pagar. Bueno, y ahora, qué vergüenza. Ya lo voy a tratar acá con mi amigo, la especialista, con Manuel Adorni, pero la diputada Penaca, ¿por qué no pone la de ella, la de ellos? ¿Por qué no ponen de la de ellos? El nuevo impuesto a los vuelos, a los pasajes aéreos. Es una tasa operacional, así la llaman, de hasta 250 pesos por pasajero para financiar la Agencia Nacional de Aviación. De la policía aeroportuaria, ¿no es? La Agencia Nacional de Aviación. De Aviación, ok. La propensión a meter una tasa, un impuesto. Está metiendo la cuchara y más costo a un sistema que le tenés que reducir costos, que ya le aumentaste mucho los costos para excluir a las low cost, limitaste la conectividad, quitaste líneas y rutas. Perdón, para bancar aerolíneas, lo que decía Macri, ¿tenés el corte de Macri? Primero, si podemos compartir nuevamente el de Javier Milei, lo que decía Milei hace un ratito, Rafa, eso es lo que tenés, dale, dale, ponelo. Aumentan los impuestos, por eso la recaudación crece cerca de un 80%, es decir, más inmoralidad, más impuestos, más violencia, más robo, pero todo contra el sector privado, porque la joda de la política sigue. Dado esto, quiero concentrarme ahora en la inconsistencia técnica más grosera que tiene este presupuesto. Ese supuesto de una inflación del 60%. ¿Dónde viven? Es decir, la inflación en Argentina vive continuamente acelerándose. Tienes razón. Primero, porque se tomó como costumbre subestimar ingresos para luego tener disponibilidad de los fondos cuando esos ingresos son mayores. Que dependen de la... La picera del jefe de gabinete. Para mí fue una costumbre de Roberto... La Baña. La inauguró Roberto La Baña. Correcto. Néstor Kirchner, la dupla Kirchner-La Baña, la inauguraron. 2004-2005. Total, decimos que vamos a tener menos ingresos, después tenemos un choclo así, hubo más recaudación, era el tiempo de las vacas gordas. Subestimaba crecimiento de la economía y crecimiento de la recaudación por consecuencia. Exactamente. Ahora, lo siguen haciendo, aún cuando está detonada la economía, la recaudación aumenta solo porque aumenta la inflación, y le agregan esta historia de subestimar la inflación. Ya lo hizo Guzmán, era un chiste. ¿Te acordás del presupuesto del año pasado? 20% de inflación iba a ser... 29 hablaba, ¿no? A principio de año planteaba 20, después 29 hablaba para este año. Correcto. Efectivamente. No, me acuerdo del reportaje de Carlos Pañi, creo que en marzo... 2021. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. La inflación está controlada. Ya nos olvidamos de... ¿Qué pasa todo tan rápido, Pablo? De la mala praxis, ¿no? Sí. Es cierto, ayer volví a hablar en la Universidad de La Plata. No sé si lo viste. No, no lo vi. Joseph Stiglitz. Ah, con el... Claro, con el padrino. Correcto. El padrino en términos... Sí, académicos. ...efectivamente instructivos y académicos. Bueno, pero más allá de eso que comió con Alberto Fernández en Olivos el domingo a la noche, ¿no? Y que está aquí en la Argentina. Hay cambios en el monotributo. O sea, vas a aportar más como monotributista a medida que vas escalando en los límites de facturación. Cosa que hasta acá no ocurría. Tenía siempre un pago único a las obras sociales. Lo escalan hasta poco más de 10.500 pesos. También ese es un impuesto. ¿Qué te parece? Y te empiezan a trastocar algo que era simple, sencillo, para que entre gente y se regularice. Pero, Paulino, ¿hay algún recorte a la política? ¿Hay algún recorte de gasto en la biblioteca del Congreso de la Nación? Los tópicos clásicos. ¿Hay alguna muestra de austeridad? ¿Hay alguna muestra de austeridad frente a las colas vergonzosas, vergonzosas para todos nosotros? Frente a las colas que hieren la sensibilidad de cualquiera que todavía mantenga, de gente que pierde la vergüenza para ir a pedir una limosna de 45.000 pesos pagada en dos cuotas. Hoy por la radio, por supuesto aquí también, se ha hecho durante el día. En realidad recogíamos testimonios terribles de madres que dejaban de comer para darle de comer a sus hijos. De gente haciendo changas que saca 30.000 pesos por mes y paga 1.800 pesos por mes de una pieza. ¿No les da vergüenza, digo, a los que manejan millones y millones y millones de pesos, no tener un gesto de austeridad? Porque la máxima actitud de rebelión es votar en contra del presupuesto, pero no alcanza me parece. No, además Randazzo decía algo, si vos no le das presupuesto, vos prorrogás el que está vigente, que es el del 2020. Con lo cual tenés ahí más discrecionalidad todavía, porque te rigen pautas de gastos y de recaudación mucho más irreales de las que vas a tener contemplada en este presupuesto así todo. Estas son filas del interior del país, además de la ciudad de Buenos Aires, pero en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, en Mar del Plata. Otra vez Santa Fe, se vieron, para nada, imágenes como esta, gente acampando el día previo, la noche anterior. Para una limosna, no nos olvidemos. Este es un bono para indigentes. 514.000 se anotaron el primer día, ayer. Veremos cuántos son hoy. El gobierno dice que van a ser 2 millones. Cuidado que no sea un IFE como el IFE... 9 millones de personas. Claro, eran para 3 millones en 2020 y terminó siendo 9, ¿te acordás? Si no tienen idea, en un rato voy a estar con la querida Camila Adolafjian, que no tenemos idea cuántos somos. El Estado no termina de saber cuánta gente hay. Mañana debería el INDEC dar esa estadística. Está por lo menos todavía a las 4 de la tarde que va a dar... No la va a dar. El resultado provisorio no la va a dar. Está la comunicación. Vos entrás al INDEC 4 de la tarde mañana, está en perspectiva ese dato. Bueno, no sé. Veremos. Entonces, va a tener que salir a decir algo. Alguien tendrá que dar explicaciones. Hoy me escribió Marco Labaña cuando tocábamos el tema. Fue tapa de la Nación, nota de Camila Adolafjian. Sí, señor. Sí, hablamos con ella aquí, ayer también. Por eso, Marco Labaña dice, bueno, no. Lo que se perdieron fueron datos provisorios. Hubo problemas con los censistas, pero los datos definitivos los vamos a tener. Bueno. Bueno, no tener la capacidad para contar cuántos somos, quiénes somos, qué nos pasa. Hoy lo hablaba con Melconian. Es un estado final, diría Adorni, final de un estado, un estado del estado que cómo recuperás. Cómo te recuperás si no tenés el diagnóstico. No sabés cuánta gente realmente la tenés caída del sistema. No, además, cómo aplicás políticas públicas para subservir los males. Pero al mismo tiempo, el sistema político se diagrama en virtud de la cantidad de personas que hayan en determinados lugares. Bueno. Y la coparticipación que se gira también tiene una porción importante en virtud de la cantidad de gente. Tema que voy a hablar con Teta, porque él planteaba lo de la matanza, ¿te acordás? Que habían inflado la matanza a propósito. Claro. Por último, para despedirme, hablando del fin. Hablamos de IFE y hablamos de la ayuda paliativa de 45.000 pesos en dos cuotas ahora para los indigentes. No olvidemos que hace dos años, dos, los tres IFE 2020 para paliar la pandemia fueron de 10.000 pesos cada una. Mirá cómo se ha devaluado la moneda. Mirá, mirá. Gracias, Paulino. Señores, buen programa. Abrazo grande.